Música Garantizar que el sector primario tenga un vehículo a su disposición para comercializar directamente a través de los consumidores locales. Nuevas fórmulas de comercialización haciendo llegar los productos directamente a nuestro domicilio. Es cambiar el chip actualmente, es fácil de producir y ahora entra esa dinámica de comercializar que es importantísimo. Garantizar que cada euro que destinemos a comprar un producto local en este portal va directamente a nuestro vecino. Ese dinero se queda en Gran Canaria, no hay comisiones, nada que se quede bien. Música 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 Música